DJ Space, Guayabonga 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Akiwa ni, india kasi nyuma, kawa dana ni diru Akiwa, akiwa ni, india kasi nyuma, kawa dana ni diru Akiwa, akiwa ni, india kasi nyuma, kawa dana ni diru Akiwa, akiwa ni, india kasi nyuma, kawa dana ni diru Akiwa, akiwa ni, india kasi nyuma, kawa dana ni diru Akiwa, akiwa ni, india kasi nyuma, kawa dana ni diru Akiwa, akiwa ni, india kasi nyuma, kawa dana ni diru Akiwa, akiwa ni, india kasi nyuma, kawa dana ni diru Akiwa, akiwa ni, india kasi nyuma, kawa dana ni diru Akiwa, akiwa ni, mideka sinyuma, kwa wadana ni ndigo Tonton dao, neji wola no chua, ni boli na ya kewa, panga ni kolo Akiwa, akiwa ni, ndigo sami, akiwa, akiwa, akiwa ni, mideka sinyuma, kwa wadana ni ndigo Indigo sami, siri na mie girema, ni boli na nwe, akiwa bomanda Akiwa, akiwa ni, ndigo sami, akiwa, akiwa, akiwa ni, mideka sinyuma, kwa wadana ni ndigo Notarabiri, aki nige longa, ni boli na ya kewa, panga ni mendo Akiwa, akiwa ni, ndigo sami, akiwa, akiwa, akiwa ni, mideka sinyuma, kwa wadana ni ndigo Tata ni mama niami ni mime ahmo, i boli na nwe akiwa, 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 akiwa. Akiwa, 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 akiwa. Sambu yaboremma. ¡Gracias! 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 Na uche paya pa poco, cosa la que la si Na uche paya pa poco, cosa la que la si Oh, le kele we, le kele we, le kele papa Oh, mele, mele, mele akewa Samo, saco, ananye, oh, hande wo, zimina Weh Meziwa, tuniwa, nyakva, ananye, oh, hande wo, nye akewa Oh, le kele we, le kele we, le kele papa Chihuahua 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 Meñi rondi banyama, ni guabi, ni guabi, duela, duela, duela. Niongidineñi, miñe bolinzatu, ubulanga, ubulanga. Niongidineñi, miñe bolinzatu, ubulanga, ubulanga. Oh, it's on a pala, a geburi muan muneni It's on a pala, a geburi muan muneni Oh, it's on a pala, a geburi muan muneni It's on a pala, a geburi muan muneni Kabane beburukalam, oh mati ¡Suscríbete al canal! 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 Y le guasa más ganaré que Lleva, 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 Lleva Put your hands up, put your hands up Lleva, 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 Lleva Lleva, 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 Lleva Lleva, 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 Lleva Lleva, 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 Lleva Antavara para Ay Vamos a ver Podemos Queremos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, mi nanga! ¡Oh, mi nanga! ¡Oh, mi nanga! ¡Apandile, bombo! ¡Me bomboza mi sema! 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 ¡Eh, mon oficia pecada! ¡Quand amores cómo sema! ¡Me bomboza mi sema! ¡Apandil de 2016! Hablos viejos con arriba y ven a poco, pensé Y de poco saludando a poco, no le banjo, ven a piangas, pensé Yo apuntunate, ya hemos fui a desayar Oh mi naka Yo ya muñeco, ya hemos fui a desayar Oh mi naka ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!